El consumo de la carne bovina en Argentina ha descendido fuertemente en los últimos años, principalmente si tenemos en cuenta, por ejemplo, que el promedio histórico se encuentra alrededor de los 70 kilos de carne bovina por año por persona, lo cual se encuentra muy por encima, casi 22 kilos por encima de lo que es el consumo actual. Hoy por hoy estamos alrededor de los 47,8 kilos de carne bovina por persona y de hecho es el menor registro desde 1920 cuando se registraron 46,9 kilos de carne bovina por persona. Esto, bueno, un poco si lo comparamos con el año 2008 cuando hubieron alrededor de 68 kilos de carne consumida por persona, nos da que en los últimos 15 años podríamos decir que se perdieron, o mejor dicho, se dejaron de consumir 20 kilos de carne bovina por persona. Una buena parte de esto fue reemplazado por otras opciones de carnes más baratas como lo son la carne aviar y la carne porcina. Si analizamos, bueno, los datos en los últimos 20 años, tenemos que el consumo de carne, si bien creció en términos generales, o sea, realizando la sumatoria de lo que es el consumo aviar, del consumo porcina y del consumo bovino, tenemos que hoy por hoy estamos consumiendo más carne, pero de alternativas más variadas y al mismo tiempo con una sustitución un poco de las carnes más caras por las más baratas, obviamente. De acuerdo con los datos relevados que corresponden a 2021 y con todo lo que nos acaba de explicar, ¿cuál es la perspectiva de consumo para este año 2022? Si se puede hacer alguna previsión. De momento, los datos de faena y de producción se encuentran por debajo a lo que registramos el año pasado. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que a mediados del año 2021 con la normativización de restricciones a la exportación cayó mucho la producción principalmente a mediados del año, lo cual genera una cierta posibilidad de un rebote estadístico, pero de todas formas no se llegaría del todo a generar una producción muy por encima de lo que se generó el año pasado. De todas formas, por ejemplo, institutos, o mejor dicho, entes de renombre como es el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos o la OCDE, auguran para Argentina un año que vamos a tener una producción relativamente estable frente a lo que sucedió el año pasado. No obstante, bueno, aún estamos bastante lejos de llegar a diciembre y de tener obviamente los datos de forma más certera, pero bueno, de momento esas son un poco las perspectivas entre estable y levemente bajista para la producción de madera bovina.